... Últimos minutos de hoy por hoy y aquí estamos en Puestales Manchegas con Isidro Sánchez y Esther Almarcha, Esther Almarcha, Isidro Sánchez del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenos días. A veces digo yo lo de buenos medios días, pero que eso la RAE como que no nos lo reconoce. Sí, en otros países de Europa como realmente se come a las 12, pues claro. Bueno, ahí tú tienes más fácil. Ahí sí, 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 ya buenas tardes viene la verdad. Vamos a hablar de comida y vamos a hablar de esas tradiciones que acompañan a la celebración de los conocidos como los Santos Viejos. Ya estamos en esta semana, hemos pasado San Antón, hemos pasado San Sebastián, por delante tenemos otras festividades como San Ildefonso, La Paz o San Blas, que son muy festejados aquí en la provincia de Ciudad Real. Y que podríamos decir que todas estas fiestas tienen un denominador en común que son el fuego, las hogueras, ¿no? Sí, las hogueras, como ya hemos comentado otros años, están relacionadas directamente con un ritual pagano, que es en el que se apoyan todas estas festividades cristianas, y que básicamente en estas fechas están relacionadas, como no podía ser menos, con el solsticio. Entonces, las hogueras tienen diferentes simbologías y una de ellas, sin dudablemente, está relacionada directamente con ahuyentar los espíritus. Tenemos que considerar que en aquella época había una serie de creencias que consideraban que la oscuridad, la frialdad, traía aparejada a los espíritus malignos y, por tanto, la hoguera, con su luminosidad tan alta, pues los ahuyentaba. Por otra parte, también relacionadas con la hoguera, tenemos que considerar que, como se usaban en ellas maderas viejas, llevaban aparejados, por ejemplo, los huevos de plagas que habían ocurrido los años anteriores, y al quemarlos, pues como que se iba a evitar la posibilidad de unas plagas cuando toda la naturaleza volviera a ponerse en funcionamiento, porque al final estamos en esta época. Y también tenemos que considerar que la hoguera, por sí misma, está relacionada con un hecho, es da calor, luminosidad y aglutina al grupo alrededor, bien sea al grupo familiar o al grupo de la población. Y, por tanto, pues es un elemento de unión que, además, es especialmente significativo en la actualidad cuando nos encontramos en las hogueras de cada uno de los santos de nuestras festividades. Yo siempre pongo el ejemplo de Corral de Calatrava, de Fuente del Fresno también. En Corral de Calatrava hay un gran número de hogueras por barrios, en Almagro, en San Antón también. En Alcázar también, aunque las más conocidas son las de San Sebastián. Esas hogueras muchas veces se acompañan con la elaboración de una serie de comidas que son de otra época, pero que todavía se hacen. Y que sigan haciéndolas. Tipo ticnao, por ejemplo. El ticnao. Vuelve también el pisto, que se ha sacado del que se ha hecho en verano, y se ha embotellado y se vuelve a sacar. Pero yo creo que junto con eso está todo el tema de sacar algunos de esos restos de la matanza, los chorizos, las morcillas, a la brasa. Y luego lo mejor para mí, cuando ya las hogueras están en la brasa, las patatas. Las patatas en la ceniza. Y calentándote por delante y enfriándote por delante. Y luego ya de postro unas buenas tortas en sartén, que también es muy popular en mi pueblo. O las caridades. Las caridades también. Que por cierto, tengo que decir públicamente que el otro día me aconsejó culinariamente Mireya e hice una bizcocha manchega riquísima con el consejo de Mireya. Yo creía que ibas a decir públicamente, mi señora hace tal, porque como le mandas muchos recuerdos a tu señora, y por cierto, yo nunca he mandado recuerdos a mi familia. Bueno, recuerdos a mi familia para quedarme yo en el mismo nivel que Isidro. Recuerdos a mi familia. Lo que pasa es que no solo es fuego purificador, es pólvora. Estoy recordando ahora también las paces en diversos pueblos y como no, también en Corral de Calatrava. Lo que pasa es que la Virgen de la Paz, lo leí el otro día por casualidad, se celebra, tú has dicho que fue el arzobispado de Toledo quien recomendó la celebración de esa fiesta a los pueblos, a las parroquias de su ámbito. No lo recomendó, lo impuso. Lo impuso, bien, bueno. En España en dos sitios, en el Pilar de Zaragoza y en la Catedral de Toledo. Y fue en la Catedral de Toledo para imponerle la casulla a San Ildefonso porque había hecho la defensa de su virginidad. La piedra. Claro, está allí. Y en la Catedral de Toledo pasa desapercibido. Y como la provincia de Ciudad Real dependía del arzobispado de Toledo, el arzobispado de Toledo impuso el culto a San Ildefonso y a la Virgen de la Paz, que son dos días consecutivos y, por tanto, eso se impone en toda la provincia y se mantiene en algunas relaciones. Pero seguramente es lo que leí. Tiene que ver esa imposición de la Virgen de la Paz con lo que ocurrió en Alcobendas, en Madrid, que también entonces era del arzobispado de Toledo, con la Virgen de la Paz. Y es que en la celebración de la Virgen de la Paz hubo un milagro, según se reconoció por todos los controles que la Iglesia hace para el tema de los milagros, hubo un milagro que consistió en que una tinaja de vino que tenía uno de los grandes del pueblo para celebrar la fiesta, la gente bebía, 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 y no se acababa nunca. Entonces hubo una multiplicación de vinos. Jesucristo hizo la de los panes y los peces, en este caso fue una multiplicación de vino. Lo dijeron al arzobispado, repito, con los controles, creamos o no creamos en ello, con los controles llegaron a la conclusión que se había producido un milagro. Y seguramente aquello tuvo mucho que ver en la extensión de la Virgen de la Paz. Bueno, como en Corral yo creo que no les gusta el vino, pues no tiene... Corral está relacionado directamente con el desarrollo de la imposición del arzobispado de Toledo. Pero también, por ejemplo, se celebra mucho y además son consecutivos en Almagro también. En Almagro los santos viejos se han mantenido con bastante fuerza en general, todos en San Sebastián, tal... Sí, pero la Virgen de la Paz es pólvora, lo que quería decir es las paces de Villarta que... Que tiran tantos cohetes, operaciones a dos mil... Es impresionante la entrada de la Virgen en Corral de Calatrava, en la plaza, eso es insoportable, si no estás acostumbrado a tanto ruido... Sí, pero también en ese sentido, por ejemplo, se hace en verano con San Agustín en Fernán Caballero, también hay el mismo ritual, es como dar una llamada y elevar al santo, a la Virgen correspondiente, a los altares pendiente, el ruido, el ruido como algo importante. Las luminarias también son muy populares. Sí, sí, volvemos al mismo concepto de lo de la hoguera, la necesidad de, con la luz, romper lo que es la noche, porque además las luminarias están relacionadas con las noches más largas del año, porque estamos en invierno y, por tanto, es esa necesidad de iluminar. Hoy nosotros eso no lo sentimos, pero recuerden lo que sería cuando llegaba la noche y era simplemente la luz de una vela, las calles oscuras, todo, entonces, o que fuera alguien con una antorcha. Sí, hay que pensar que hasta mediados del 19, 50, 60, no se pusieron las primeras farolas, bueno, aparte de Madrid, aparte de otras grandes ciudades en los pueblos, que además eran de gas hasta que luego llegó la electricidad, pero hasta ese momento todo era oscuridad. Sentir esto, recuerdo una vez en Toledo, yo era joven, que se fue la luz, estuvo durante toda la noche, y andar por Toledo sin una luz impresiona. Hagamos la prueba en una localidad y quitemos todas las luces. Y eso que había coches, siempre había un coche que pasaba, pero realmente sin luz era tremendo. Pues la hoguera a eliminar los espíritus malignos. Isidro, tú y yo tenemos que hacer una. Pues mira, fijaos que a propósito de la luz y del tiempo, los santos viejos también han dado pie a muchos refranes, y a mí se me viene a la cabeza uno que dice hasta... No, en San Antón, las cinco y con sol, y en San Sebastián, una horita más. Que ahora se está cumpliendo en estos días. Claro, pero se nota, ¿no? Y se nota. Y eso que tenemos el desfase porque estamos en horario alemán. Estamos en horario alemán, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, queridos Isidro, Esther, Esther, Isidro, os esperamos. La semana que viene en Postales Manchegas. Gracias. A ti y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.